Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la transición que sufre un empleado para pasar a ser un emprendedor. Muchas de las personas que salimos de diferentes carreras, lo que buscamos, el sueño que tenemos en mente, pues es encontrar un empleo, un buen empleo, un empleo donde te paguen lo suficiente para que tú puedas vivir de una manera buena. Lo que siempre hemos soñado, después de haber estudiado muchos años, pues es tener ese ingreso deseado, ¿no? Pero nos damos cuenta a través del tiempo que hay personas que ganan mucho más y esas personas pues empezaron a través de ser un emprendedor. ¿Cómo puedo cambiar yo de manera personal esa mentalidad que tengo de empleado para pasar a ser emprendedor? Primero, yo creo que necesitamos la determinación, necesitamos querer hacer ese cambio, porque no es lo mismo las actividades que tienen como empleado una persona que las actividades que tiene como un empresario. Lo primero que tenemos que hacer es determinar querer hacer ese cambio, aventurarnos a querer hacer cosas desconocidas tal vez para nosotros. Lo segundo que tenemos que hacer es encontrar el vehículo, de qué manera o en qué negocio voy a apostar mi tiempo, apostar mi tiempo, mi trabajo, mi dinero, para que pueda tener un crecimiento cada vez mayor. Entonces, una vez que yo haya encontrado ese medio, ese camino, esa forma de poder llegar a algo diferente, entonces enfocarme para poder desarrollarlo. Voy a tener diferentes pensamientos porque como empleado estoy acostumbrado a dar mi tiempo, cada quincena probablemente voy a recibir un sueldo. Yo quiero felicitar a muchos de los empleados porque se esfuerzan en sacar un trabajo bien hecho, pero hay muchos otros que saben que van a tener su sueldo sin tener que esforzarse de más. Entonces, realmente el sueldo va a llegar siempre igual, tus ingresos van a ser siempre los mismos. Probablemente si te esfuerzas un poquito más, tengas algunos bonos, algunos bonos por puntualidad o algunos otros bonos que las empresas te ofrecen, pero no dejas de ser empleado y no dejas de trabajar para una empresa más. ¿Qué pasa cuando tú eres emprendedor? Lo que sucede cuando eres emprendedor es que tú vas a ser el dueño de tu propio negocio, que todo va a depender de ti, que si se mueve o no se mueve el producto o el servicio que tú estás ofreciendo va a depender totalmente de ti. Entonces, sí es muy importante que nos empecemos a preparar, que empecemos a determinar cómo poder llegar a tener desarrollo en ese tipo de negocios. También tenemos que empezar a trabajar ciertas cuestiones mentales como es el proceso de la inversión. Todo negocio que tú vayas a emprender necesitas forzosamente hacer una inversión. Esa inversión regularmente cuando tú traes la mentalidad de empleado, no la quieres desarrollar o no la quieres hacer porque lo ves como un gasto. Ves que si tengo que invertirle 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos, a lo mejor lo vemos como un gasto, una salida que tú vas a tener de tu dinero. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando eres un empresario, pues tiene que haber de por medio un capital para poder empezar una empresa como tal, como lo que tú quieres formar. Otra cuestión que tenemos que trabajar es la planeación y el desarrollo de nuestras actividades. Todo lo que tú desarrolles a través de ser emprendedor, pues tiene que ser muy bien planeado. Tus tiempos tienen que estar muy bien enfocados para poder desarrollarlo. Las actividades que vas a trabajar, qué es lo que más te va a dejar dinero, qué es lo que más te va a dejar satisfacción. Y bueno, trabajar hacia donde tú quieres llevar tu negocio, que todos los días estés viendo esos pequeños éxitos que sumados te van a llevar a un término de mes exitoso con ganancias. Y tienes que tener mucha paciencia porque la mayoría de los mexicanos queremos emprender un negocio y tener los resultados a la vuelta de la esquina. Realmente no va a suceder de esa forma en un mes, dos meses, tres meses. No se desarrolla un negocio de éxito, tenemos que tener paciencia, tenemos que trabajar todos los días, tenemos que ser enfocados y en algún momento llegará a crecer tu negocio como tú lo quieras. Busca personas que ya hayan tenido desarrollo anteriormente en ese tipo de negocios, que ya tengan experiencia en esto y empápate de la información que ellos tienen, platica con ellos, observa toda la información que te puedan ofrecer, prepárate a través de libros, a través de videos, haz cada vez mejor tu formación profesional y bueno, vas a llegar a algún momento a tener ese éxito. Pero no tengas miedo si hoy estás en el lado del empleado, no tengas miedo de arriesgarte y empezar tu propio negocio. Muy bien amigos, pues espero les haya gustado este tema, espero sus comentarios y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias. Gracias.